Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Managua 20 de mayo de 2024. Excelencia Ayatola Ali Jhamenei, líder supremo de la Revolución Islámica de Irán. Hermano Mohamed Mokber, presidente interino de la República Islámica de Irán. Hermana doctora Yamilet Alamol Oda y toda la familia del hermano presidente Ebrahim Raisi. Hermana Zedijek Faranet Helbeb y toda la familia del hermano canciller Joseín Amir Agdolayán. Familia, pueblo y gobierno de la República Islámica de Irán. Hermanos todos, acompañamos de corazón su dolor en estas trágicas circunstancias que ha dejado la partida física del presidente Ebrahim Raisi, del canciller Joseín Amir Agdolayán, del gobernador de Arcebayán Oriental, hermano Malik Ramatí. Y toda la comitiva que acompañaba a esta delegación de primer nivel que visitó la represa de Quiscalaz. Como siempre, a todos, nuestro cariño, oraciones y solidaridad presentes en las tristezas en unión fraternal. Y seguros de que Dios, nuestro Señor, aliviará esta aflicción y la fuerza espiritual de las autoridades y hermanos iraníes. Les hará salir adelante y continuar librando las batallas necesarias para la justicia y la paz. A la familia de cada uno de los hermanos fallecidos, nuestros sinceros y muy cercanos sentimientos de pesar en la esperanza viva de la resurrección. Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos. Gracias.